Muy buenas noches a todos mis fieles seguidores, agradezco enormemente su tiempo para escribirme, apoyarme con un like y a todos los que se suscriben. Ya saben que estamos haciendo compañía mutuamente, yo les voy a saber la vida cotidiana en prisión con el fin de evitar otros lugares por malas decisiones o malas influencias. Tampoco podemos decir malas juntas por una cuestión de que uno decide sobre sus actos, yo de hecho eso va a esto, a lo siguiente, que yo es numeroso de verdad preguntas relacionadas por qué a mí en la cárcel no me han quebrado, que yo me haya dado cuenta y por eso siempre tuve respeto. Por ser una persona seria, respetuosa, buenos modales, buen trato. ¿Por qué? Porque en la calle era lo mismo, en la calle yo no robaba para comer gente, no cometía delitos para comer. No, por suerte, nada, fueron malas decisiones, producto de juntarme con amigos que eran 5 años más que yo, la mayoría, y uno con 12 años mayor que yo. Cuando salí contra ese trato, yo ya conté en un video, lo que lo crucé al loco, al muchacho, tiene 52 años, me dijo, hoy por hoy. Yo tengo 41, así que 11 años, yo me acuerdo que eran 12, bueno, pero por la relación de meses, la diferencia de meses, bueno, en síntesis. En la calle yo me manejaba con gente grande y nunca me dejé manipular. Ingresé al sistema carcelario, tampoco nunca me dejé manipular por nadie. Siempre tuve ese estatus de personalidad, que de hecho tampoco tengo apodos. Fíjense qué curioso que no tenga apodos. A mí cuando me quería poner un apodo, lo miraba con cara así seria o molesto. Y de última le decía, flaco, yo no te puse ningún apodo, estando en libertad, cuando yo era más chico. Y nunca intentaron ponerme apodos, de la calle pocas veces, en cara no, la verdad que no. Eso ya habla un poco de mi personalidad, que no tenga apodos, porque habla de que siempre no permití, soy serio, respetuoso, como dije recién. Buenos modales, así sobrevivís, porque acá el riesgo de perder la vida está latente todos los días. Hay miles o cientos de maneras de tumbear en la cárcel. Por eso le buscan el pelo al huevo. Yo en mi último video que conté cómo continuó mi vida cuando ingresé en el nuevo almuerzo en diciembre de 2001, o en los últimos días de noviembre, que no recuerdo. Por ahí fue. Conté. Le hicieron un problema a los que me pelearon, porque me tumbaron. No por eso, porque yo era ingreso, era un menor. O sea, menor de 21 inclusive era. Y fui a la población y hizo, algunos pibes lo vieron bien, por lo menos los de mi barrio, lo vieron bien. Ninguno, obviamente que no me apadrinó, dejaron que me lastime, me caen al fierrazo, me paré de mano igual y bueno, ya pasó. Ya fue, dijeron ya fue, el pibes se paró de mano y listo. Yo no capté primero que estaban de mi lado, después sí. Después sí, por eso lo conté en el video este último que subí. Estaban de mi lado porque lo tumbaron. Dijeron, ustedes hacen problema, hacerle perderme un tumbero o algo así, para que entiendan. ¿Se entendió lo que era mi último contenido? Le buscaron el peor de huevo y un sujetor me pone, ¿por qué no conté el final de ese día? Ese día se fueron un par a tomar suero, porque la verdad, y un par se autocuraron, se cosieron. La botita no había, no había, pero después se implementó más, más tiempo, más adelante. No me acuerdo en qué época yo lo veía, yo iba al ritmo de la corriente, es decir, esto al ritmo de la tumbeada. O sea, iba para donde iba el agua, o sea, ¿cómo le puedo explicar a la gente? No es que me, no crean que yo me juntaba con la gente que viste que son manipulables. Yo veía cómo era el manejo de vida, que te respeten y vivas bien en prisión y era para no te de malo. Yo en un video conté que en un solo día tuve tres combates, tres peleas en un solo día, porque me quisieron quebrar. Después del tiempo, lo vi a uno de ellos en la serie, resultó que estaba en la iglesia, pero estaba en los depósitos. Y lo eché de la celda, yo lo conté en un video, le dije que cuando me hizo pelear tres veces, y ahora está refugio de la iglesia, le arrancó un metal que pelearse y no se vaya. Yo me dijo no, que estaba en la iglesia y que se iba ahí. Pero bueno, le cabió, ¿qué voy a hacer? Yo no lo voy a perdonar. No, ¿por qué? Si me cabía, me quebraban y al gato, de gato te pasan a mujer, ¿a dónde la viste? No va acá. Más si te vas a fumar una pena tan elevada como era la sentencia que yo sabía que iba a tener. Por eso, en Olmo ya entré y el servicio me mandó a donde corresponde, que vaya para lleno de elefantes, porque ahí la mayoría de los pibes estaban todos por delitos de homicidio. La mayoría estaban por ese delito, relacionada con robos, no un vecino que mató borracho ponerle a otro por ahí. Entiendes, entiendes, no, porque eso es un homicidio simple. No es en ocasión de robo o en algún otro tipo de ilícitos, tentativa de secuestro, seguida de muerte, que no es delito federal eso. Tentativa de secuestro, seguida de muerte, no es delito federal, porque la muerte es delito mayor, por lo cual vas a jugar en la provincia. Bueno, hay muchos casos que hay. Todo delito que se relacione, bueno, pero no entremos en temas jurídicos más. Listo, si continuemos con el contenido, se mueve por las ramas. Cuando hay, bueno, lo que quise reonder era esto. Cuando se da la muerte en algún tipo de delito, es un delito, no es federal. Es un delito, porque un homicidio no es federal. Hicimos una causa grande, es algo gravísimo. Entonces queda en la provincia, mayormente. Bueno, gente, volvamos a esto de, por ejemplo, ¿se acuerdan de Lola Nata? Se relacionaba con la droga, por la efedrina, y era triple. Estaban en la provincia ellos. Nomás que se fugaron de una cárcel, nadie se había fugado hasta ese momento. Era una cárcel de, súper, era la única de la provincia que tiene, era toda electrónica. Igual que en el ámbito de otros países. Era toda electrónica. Las puertas, no sé, no quiero entrar en detalles, pero imagínense que lo feo que debe ser estar ahí. Va, yo, lo debe, yo estuve tres, cuatro veces en esa unidad. Es espantoso. No tenés ni agua, no existe el agua ahí. No existen las cocinas, no hay cocinas. Tenés que cocinarte en la celda con un fuelle. Imagínate que ahora viven de a cuatro, de a cinco. En una celda que es re pequeña encima, porque es para dos o para uno. Era para uno al principio. Pusieron de a dos. Después, bueno, después del 2000, después que se llenó de reteros a la sociedad, seamos sinceros, las de reteros, ¿vieron lo que es ahora? Bueno, así como ahora, pero antes no se captaba tanto por los canales de televisión. Esto que se busca en objetivos como pequeños niños que salen de la escuela, o niñas, pequeños, me refiero a 15 años en promedio, que son chicos todavía, que se dedican al estudio, que lo veo excelente, ejemplar. Y esto le hacen daño, como a mujeres con chicos, embarazadas, ancianos, gente pobre. Le hacen daño a gente pobre. Eso es algo espantoso. Yo considero que la ley debería aplicar una sanción punitiva o penal. El reproche penal debería ser más, el doble, el doble. Si correspondería a 7, 8, ponele. Si es una persona de clase baja, deberían darle el doble. En vez de darle 7, 8, 14 o 16. Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo vas a sacar? Pero si no hace apología tampoco, tampoco interprete que tú es una apología al delito. Es mi pensamiento. Si en cambio, si el delito fuese una persona de un poder adquisitivo elevado, leo y 7, 8, lo que el código establece. Porque el código tiene un margen por ese tipo de delito de robo. Con empleo de arma de 5 a 15 o de 6, 8 a 18. Eso se varía en el uso de arma. Bueno, pero tampoco entremos en detalle. Pero por eso hay una amplia diferencia entre 5 a 15 o 6, 8 a 18. Entonces por eso me habilita a poder darle 15 a uno o al otro darle 7. ¿No? ¿Se entiende? Eso creo que es un pensamiento inteligente. Yo lo veo así. Bueno, capaz que me van a criticar. Este canal no habla de... Yo hablo de las condenas porque igual usted lo ve poco, por ahí como 7, 8. Es un montón 7, 8 años de tu vida. Y más si alguna persona pobre 15 o 14. Y yo creo que es lo más inteligente. Ojalá que lo pueda modificar este nuevo gobierno que va a asumir. Ojalá que lo modifica eso. Que lo arregle porque está mal. No es el mismo daño que le haces a una persona. Si son seres humanos, se esfuerzan. Ojo, no estoy haciendo apología. Ni avalando. Simplemente que debería... Hay un... Bueno, no entremos por ahí. Sigamos el tema de la cárcel porque me molesta ese tema. Porque hay muchas personas que todo el tiempo le hacen daño a una persona de clase media-baja. No corresponde. Antes no era así, por lo menos. No estoy acostumbrado a ver eso. Pero lamentablemente en la calle hay mucha gente durmiendo en la calle. Nunca había visto así. Está horrible. Y relacionado a la cárcel, esa gente viene a parar acá. La gente no tiene códigos. Por lo cual te va a pasar cosas como en la calle. Yo le vengo diciendo... A mí la primera vez que me carancharon... Perdón, la última vez que me carancharon... Porque no recuerdo ver otra... No, en el 2020... En el 2020 me cargaron 5 pintas enfierrados y me dieron la enfierraza. No me dieron puntazo, nada. Porque ya estaba cansada que me caigan la enfierraza entre 5. Me hicieron un problema porque yo había... Estaba en un lugar que yo había echado a 3. A 3 en mi trayectoria carcelaria. En el 2020 yo llevaba 19. 19 años en Cana. 18. 19, por ahí. No quiero sacar con un número ahora. ¿Cómo es? Bueno, y en tantos años de encierro en población... Se da así la vida cotidiana. Por eso le digo... Esto es un desafío todo el tiempo. Es salir bien de acá. De hecho, tengo numerosas... Bueno, disparó de armas de fuego. Armas de... Estando en libertad. Me dieron con pistola, con escopeta 1270. Después en la cárcel también. Que me motivó... Que como digo siempre... Estuve hasta en silla de ruedas. Andaba en muletas. Varias veces. No una vez sola. Estuve hospitalizado varias veces. O sea, la intensidad de mi vida... Fue un poco... No sé... Por suerte estoy en vida. Estuve entero. Y nada... Sigo al ritmo, como se dice. Y sí, obvio que estoy en un lugar tranquilo. Porque estoy... Por el tipo de régimen que tengo. Y porque tengo salida transitoria. También está un circuito y me lo preguntó. Obvio que sí. Acá se rompe la paciencia, prácticamente. Obvio que... ¿Sabes por qué? Porque yo cuando ingresé a estos lugares. Vi que uno le dio un bife a otro. Y lo vio delante del servicio. Y dice... ¿Sabes lo que hizo el servicio? Lo sacó de traslado ese mismo día. Porque lo vio. Lo vio delante de él. Le pegó. Corté que estaba todo pago. Estaban echando a uno. Le dio uno, le dio un bife a otro. Delante del personal. Y lo sacaron de traslado el mismo día. Como modo de ejemplo. Cuando lo veo peleando. Pum, lo saco al toque. Y le dio un bife. Ni siquiera le dio un puntazo de metal. Pero está moncana. Eso quiero llegar. Le dio un bife. Porque estaba el encargado. Le dio un puntazo de metal. De carne. No, ya no. En estos lugares no creo. Pero puede ser. Estamos en Cana. Y los pibes. Algunos. Dicen. Por lo general. Los que. Por lo general. Lo que le hacen condenas pequeñas. Y si. Yo estoy en Cana igual. Por más que esté donde esté. Y si. Por eso yo digo. Están dando contra las historias. Y todo. Si tengo que pelear con metal. Para no. Que no me quiebren. No me voy a dejar quebrar. No. Yo arranco un metal. Y me voy a defender. Más allá de que. Fui a tomar suero varias veces ya. De hecho. Por eso. Como dije. No sé. Bueno. Le puedo contar muchas historias. Que le hacen nada. A esto que le estoy diciendo. El disparo de arma en libertad. O el disparo de arma. Desde que la escopeta está de juguete. En la cárcel. Por qué pasó. Por eso no se me cruzan por la vez. A tantas historias. Para decirles. Pero básicamente. Le hablo de esta temática. Para que. Tome la dimensión. Que es muy intensa. La vida de la cárcel. Se lee mucho mayor. Diez veces mayor. Dicen los libros. Los libros hablan de eso. Diez veces mayor. La intensidad de la violencia. Ejercida. En prisión. Que en libertad. Eso está medido. Por los que. No sé quién. Creo que. Como es este. Ay. No me sale la palabra. Ahora. El CELS. El CELS. Es un estudio. Estudio de. Estudio. Como estudio. Centro de estudios legales y sociales. Se llama. CELS. Bueno. Centro de estudios legales y sociales. Que estaba presidida por Horacio Berbis. Que creo hasta hace un tiempo. Ahora no sé. Pero bueno. Ahí ayuda a todo tipo de gente. Bueno gente. Vayamos a contenido. Se me fue la mierda ya los minutos. Creo que sí. Me parece que sí. ¿La razón que di respuesta a algunos escritores? A ver. Así. Sabía que tenía que sobrevivir. Que como sea. Y por eso tenía ese orden de vida. Muy serio. Estando en libertad. Justamente podemos juntar con gente grande. Entonces en la cárcel era muy serio. Muy respetuoso. Muy educado. Muy buenos modales. Insisto. Nunca. Cometí un hecho delictivo para comer. Porque no era por eso. Era por ambición y por codicia. ¿Entienden? Yo me fui para el centro de la ciudad. Y alquilaba un domicilio. Un lugar lindo. Para tener cosas que me gustaban. Sin hacer apología. Obvio. Hoy lamentablemente tenemos parte de los pibes y pibas. Que tienen la cabeza quemada por las adicciones. Y están por eso como están. Insisto. Durmiendo en la calle. Y vienen a la prisión. Y se dejan hacer cualquier cosa. Porque ya están quebrados de la calle. Me di cuenta. Ya vienen así quebrados de la calle. Tienen la cabeza quemada. Y al tener la cabeza quemada no reacciona. No tienen chispa. No piensan rápido. Yo voy para donde va el ritmo de los tumberos. Porque yo sabía que tenía que fumarme mínimo 20 años en cárcel. En la calle en Cana. Sabía eso. Después de los 20. Pidí la libertad condicional. Por el tema que la sentencia era de 25. Una prisión perpetua. Y por eso era que seguía el ritmo de los tumberos. De hecho, bueno. Me fue fácil. ¿Por qué? Porque yo tenía muchos conocidos en la cárcel. Y ellos me fueron haciéndome más conocido. Porque encima casi todos pibes buenos. Buenos en la calle y buenos en la cárcel. Sin hacer apología. Simplemente le cuento parte de mi vida. ¿Ves este perro? ¿Ves este perro? ¿Qué le pasa? Está haciendo un quilombo. Por eso no me han podido quebrar psicológicamente. Porque vine bien mentalmente. Más allá que venís totalmente con una depresión enorme. Y con estresado. Con miedo. Que te pasen cosas. Y de hecho vas descubriendo cosas que jamás pensaste. Y de última después no te queda otra que mentalizarte. En que tenés que sobrevivir como sea y donde sea. Y a cualquier precio. Y de última si perdés la vida en ese intento. Está bien igual. Está bien igual porque tampoco da para fumarse una perpetua. Es feo. Sabiendo cómo es la vida cotidiana. Entonces. Claro. Está bien para mí. Yo lo veo así gente. De verdad le digo. Pero bueno. No sé cada cual tiene. Los que tienen la cabeza quemada. Que están en la calle. Muchos están tirados en la calle como jovencitos. No sé. Veinte años. Veintipico años. De todas las edades seguro. Yo lo poco que vi por todos lados. No sé. Me toca rolos. La verdad le digo. No quisiera verlos. O quisiera darle una patada que se levante. Que se pongan las pilas. Se vaya. De verdad. Pero no hago una patada para hacerle daño. Cuarte recatate que hace así. Bueno le levanta. Pero bueno. No. No se puede. No lo hago. Porque es de malo. Sí. Obvio que si quiero lo hago. Pero no. No bancas. No. No soy tan malo. No. Pero me da lástima. Qué sé yo. Y vienen acá adentro. Y lo quiebran re fácil. La hacen pagarla. Con razón. Hay pibes. Los cuales la pagan hasta con la mujer. De hecho. Yo no. Nunca. Estuve en esos lugares. Pero ahí. De hecho. Tengo una entrevista. Con el José. Que él contó. Que en comisaría. Yo le conté. ¿Qué fue lo más zarpado que viste? Me dijo. No. Estando en la comisaría. Vi lo más zarpado. Le digo la verdad. Dice. No. No quiero decirlo. Pero te digo la verdad. No quiero decirlo. Porque me da vergüenza. Dice. A un par de logis. Pibes y un par de logis. Dice. Un par de logis. Lo tenía. Dos pitos tumberos. Que ya habían estado en cana. Que eran zarpados. Dice. Que después le dimos. Dice. Después cuando se descuidaron. Le caímos. Y lo echamos. Dice. Le echamos cuenta de eso. Le voy a resumir. ¿No? Dice que. Lo psicopateaba. Lo psicopateaba. A dos. Tres giles. Que entregaban. A la mujer. La novia. A la mujer. No sé. Y como llevaba semanas. A la comisaría. El pit chabón. Se estaba re asustado. Re compró. Se ve que le mostraron. Qué sé yo. Un ángulo. Una varilla. Qué sé yo. Una. Una aguja. ¿Cómo es? Los nombres estos de. Una jeringa. Perdón. Aguja no. Una jeringa. Una penchuela. No sé. La amedrentaba. No sé. Que le hicieron. Que cuando vino a la mujer a visita. La convenció a la mujer. Para que no le pase nada. Que se pague la vuelta con los chabones. Una locura. Pero. Y esto. Tiene la cabeza quemada. ¿Cómo? A mí. Yo no le permitiría que hagan esas cosas. Porque si no corte. Que me suben a la misma bolsa a mí. Poner que hay un par de pibes amigos míos. Que quieran hacer eso. Yo no los dejo. ¿Cómo vas a hacer eso? La buena causa de. De músico. De depravado. De hecho a la mierda. ¿Sí? Si yo no lo he hecho. Me va a echar él a mí. Porque está todo mal. No banca. Que digamos así. Yo. En la banda de ese. Tuve. Discusiones re heavy. Y lo invité a pelear a la limpieza. Porque querían implementar una política. Que. O me querían hacer. Pues re contra quebrada. Re contra quebrada. Y hace poco también. Lo conté. Me parece que. Un régimen piola. Yo estaba en régimen piola. Me refiero. No máxima. Un régimen piola. Estaba. Implementando una política re quebrada. Y me quería. Me quería quebrar. ¿Qué me va a hacer quebrada? Que yo por dentro. Y me decía. Si me voy a dejar quebrada. En un régimen de esto. Bueno. Me re enojado. Me invité a pelear. Le dije. La próxima vez que me decís. Eso te iba a dar un fierrazo. Pues tampoco le voy a estar contando. Lo que pasó. Porque fue una boludez. O se lo cuento. Bueno. No. No se golpea. Porque sería muy largo. Le dije. La próxima vez que me decís. Eso te iba a dar un fierrazo. Una vez te lo hablo. Dos veces no. Le digo. Vos no me conocés. Para hablarme así. Decime eso. Empieza más quebrado. Resultó el gato. Va. Lo haré quebrer yo ahí. Pero le dije. Sí. Yo reacciono. Si me hacé algo recontra injusto. A lo que voy. Que tendría que ser pillo. En prisión. Porque están todo el tiempo recontra. Dolidos. De lo que le toca. Por malas decisiones. Están dolidos por sus malas decisiones. Y las consecuencias son irreversibles. Por la cantidad de tiempo. En la sentencia. Que son hasta 50 años. Y por lo cual. Te van a querer ser maldad todo el tiempo. En todos los regímenes. Si yo me dejé. Yo compraba. Con lo que Chauro me decía. Porque también yo. Corte que después pienso. Mirá si. Le tengo que dar un par de puntazos de metal. Un par de fierrazos. Y pierdo el régimen. Y pierdo la transitoria. Y pierdo todo. Por un gil. Que esperé 20 años. Para que me den un beneficio. Pero lo que pasa es que. Si yo no agarré nada. Echame quiebra. Después hace lo que quiere conmigo. Y no banca. Bueno. Ya está. Dejemos eso ahí. En todos los regímenes. Te van a querer quiebrar. De hecho. Hay muchos. Pibes que perdieron la vida. Estando en regímenes abiertos. De verdad. Esto es 100% real. Estas historias. Pasan. De verdad. Pasan. Pero bueno. Gente. Nada. Se me va a ser. Vi que los minutos se me pasaron. Yo más o menos le hice un resumen. De las malas decisiones. Que implica. En prisión. Si tenés malas decisiones. Acá adentro. Te va a ir mal. Obvio. Está demasiado claro. Pero me quedé pensando. Que si en la calle también tuviste que haber tenido más decisiones. Como en mi caso. Por eso me fumé. Ya me fumé una perpetua. Digo. Pero no me la fumé toda. Estoy cumpliendo esa sentencia. Y ya voy casi para los 22 años de encierro consecutivo. Y más de la mitad de mi vida en prisión. Es muy. Es muy zarpado. O sea. Lo que hice. Lo reconozco. Muy zarpado. Pero la sentencia también es muy zarpada. Así que nada. Está bien. Que se yo. No es que me quejon. Pero es feo gente. Nada. Se me fueron menudo. Ya conté una historia. Sabés que se le va a hacer re denso. Más que subir un video hoy. Contando una historia de Olmo. Más o menos se la han resumido como terminó todo. Un par se fueron a Tomás Suero. Y nada. Pasó eso. Ese día. Lo que pasa es que. Los pibes de la celda última. La 4 de la última. Es la que llevó al pabellón. Están la limpieza ahí. Y tienen los mejores. El mejor equipamiento. Para pelear. Y son un rancho más grande. Entonces bueno. Le hicieron pelear a todo. A todo eso. Los que vivían conmigo. Y se fueron a Tomás Suero 3. Me parece. Me acuerdo. 3. De los 7 que éramos. Porque es para 8. La celda. Pero había lugar. A ver. Algo así. O quedaron 4. Y fueron 3. Algo así. Algo así. Porque las celdas son de 8. Y no estaban llenas. Ninguna celda. La del fondo sí. Porque el fondo es más grande. De hecho la ducha no la usan como ducha. La usan como. Porque ahí viene el fondo. Está la celda cuarta. Que es la última. Y tienes una ducha. Y la ducha la usan. Y la ducha no la usaban para bañarse. La usaban corte de cocina. De living. Comedor. Para que se entienda. Living. Comedor. Entonces ahí hacían bandas. Ahí hacían. Encima está el fondo de todo. El fondo. El fondo. Lo último. Y mejor todavía. Porque hacen movimiento de metal. Movimiento de vino. Movimiento de todo lo que no está permitido. Bueno gente. Voy a finalizar contenido. Para no ocurrirlo. Más o menos le hice un poco de dimensión. Para que también dimensión de resumir. ¿Por qué no me quebraron? Y las malas decisiones que uno toma en libertad. Los trae a estos lugares. Y acá hay 10 veces peor que la calle. Eso se lo puedo asegurar. Yo acá que salgo transitorio. Ando por todos lados. Y la gente no da que vea a los presos. No. Los presos están todo el tiempo ahí. 24-7. Observando. Y tratando de quebrarte de alguna forma. En serio. Esto es verdad. A la calle no te dan caída. Es muy raro. Qué sé yo. No sé. Me parece así. Me resultó igual un poco cómico. Y contarle todo esto. Pero es todo verdad. A muchos no le interesa. Ya lo saben. Pero está bueno que lo sepan también. Que se los cuente. Que haga un video un poco más particular. Dando respuestas. Por algo me dejan sugerencias. Muchos me preguntan. ¿Por qué no me han quebrado en prisión? Porque siempre fui un pibe serio. En prisión. Nunca dejé de someterme. Es decir. Prefiero. Como digo siempre. Esto lo digo siempre igual. Prefiero tomar suero. O perder la vida. A fumar una perpetua. Primero. Y más quebrado. Y que me hagan gato. Y de gato que te pasa una mujer. Sabiendo eso. ¿Cómo voy a dejar que me quiebran? Imposible. Entonces. Por eso le doy respuesta. Eso es el motivo. Uno de los motivos principales. Sumado a que tenés que ser serio. Para que te respeten. Creo que en la calle es lo mismo. Y. Algo así. Está lleno de mosquito. Estamos en el campo. Por acá llueve. No sé en la ciudad. ¿Qué onda? Y. Un secretario que me puso. Si estoy tomando no sé qué. Estoy más flaco. No, no estoy más flaco. Estoy bien. Estoy bien. Peso 75 kilos. Me parece. Mido 1 metro 76, 77. Normal. Algo así peso. No sé. No me peso nunca igual. Pero pesaba eso. Última vez. 75 kilos. 1 metro 76, 77. Mido. Y para mi peso estoy bien. Un poco de deporte. Para no cansarme. Si tengo que tener un combate. Básicamente los brazos. Básicamente los brazos, gente. Listo, gente. Me despido con un cordial saludo. Que tengan una excelente noche. Bueno, les agradezco lo que se nota al final del contenido. Y nada. Le hice un resumen en particular. Porque le conté una historia recién. Y más o menos la redondí acá. Y nada. Para interactuar. Y bueno. Les deseo que tengan un excelente comienzo de semana. Más allá que sea martes. Les deseo lo mejor de corazón. Traten de no tener malas decisiones. Hacer inteligencia. Ser inteligente. Para poder estudiar y trabajar. Enfocarse en el buen camino. Esforzarse para salir adelante. Donde sea. Como sea. Y la única que te queda. Acá dentro es 10 veces peor. Encima. Encana. Peor. Encima con una condena capaz que. Si es perpetua como la mía. Ya no. Va a ser 25. Va a ser 50. Es el doble. Todos los delitos básicamente son el doble que antes. Por eso se fue. Bueno. Ya no quiero aburrirlos. Pero nada gente. Se agradezco normalmente por todo su apoyo. Y por haberse quedado hasta el final del video. Fue un video atípico. No atípico no. Porque muchos. Porque no me quebraron nunca a este chabón. Porque en todos lados. Pelé con metal. Paré de mano. En todos lados. Me dicen respetar en todos lados. Y muchas veces lo evito. Porque soy un pibe serio. Y respetuoso. Con los modales. Y buen trato. Para que me traten así. A los pibes que mejor lo. Mejor lo. Como se dice. Los respetan y te ven centrado. Inteligente. Si no. No te respetan. Lo que andan. Digo. Los que están quebrados en la calle. Ya no son inteligentes. Tienen la cabeza quemada. Entonces por eso los quiebran. ¿Se entiende? Si son manipulables. Son avionetas. Son drones. Son drones. Porque si son manipulables. Son. Para mí son giles. Con todo respeto. Pero bueno. La verdad. Si voy en cana. Te van a mandar un gato. Para que te quiebre. Ellos no te van. Para quebrar al pibe bueno. Si son primario. Así funciona. Antes no era tan así. Antes era. Más heavy. Más heavy la cárcel. Porque no había. No tenía la casa tan quemada. Como ahora. Ni siquiera la mitad. Cambió. No sé el porcentaje. Pero ni siquiera la mitad. Lo que es hoy por hoy. Hoy. Cero respeto. Cero código. Y nada. Imagínense. Que en alguna comisaría. Se han entregado. A la propia mujer. Imagínate. Que la hacen entregar. A la hermana. A la madre. Y no quiero seguir con esto. Porque me va a haber rueda ajena. Así que. Nada. Gente. Gracias por todo su apoyo. Que debo repetirlo. Porque es verdad. Y bueno. Que tengan un excelente noche. Y buen comienzo de semana. Un saludo para todos. Nos vemos en el próximo contenido. Dejo sugerencia. Comentario. Con el fin de hacer futuros contenidos. Igual. Tengo siempre para improvisar. Como en este caso. Un saludo.